¡Huevo sorpresa, insectos! ¡Huevo sorpresa! ¡Cómo pesa! ¿Pero cómo se abrirá esto? ¡Bien! ¡Abrir! ¡Huevo! ¡Abrir! ¡Huevo! ¡Huevo sorpresa! ¡Ay, mola! ¡Vamos a abrirlos! ¡Cookin, elige uno! ¡Ah, todos! Todos no, Cookin. Hay que abrirlos de uno en uno. ¡El dos! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Huevo rosa! ¡Abrir! ¡Sorpresa! ¡Una cucaracha! ¡Huevo rosa! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos roditas de atrás La cucaracha... ¡Bien! ¡Otro! ¡Otro! ¡El uno! ¡Huevo verde! ¡Huevo verde! Abrir, abrir, abrir... ¡Sorpresa, una araña! ¡Bien! ¡Muy bien! Itzi, mitza araña de nuevo lo intentó Itzi, mitza araña tropezó y Kukín la rescató ¡Sí, sí, sí! Un abrazo le dio Itzi, mitza araña de nuevo lo intentó Itzi, mitza araña por fin lo logró ¡Bien! ¡Más, más! El tres, hueva naranja ¡Uy! ¡Muy! 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 Y sorpresa, una hormiga. ¡Bien! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan de cinco en cinco. ¡Hurá! ¡Hurá! Las hormigas marchan con mucho tesón. Un 15 bombas volando. ¡Van claro que muchas gotas caen! ¡La fruta van a comer! ¡Hay, hay, hay, hay! ¡Hurá! ¡Oh! ¡No! ¡Nya! Vamos a aprender las formas ¿Estás listo, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un cuadrado Ahora tú, Cuquín Prueba otra vez, Cuquín ¡Bien! ¡Cuadrado! ¡Es un cuadrado! ¡Ah! ¿Seguimos con las formas, Cuquín? ¡Sí, formas! Esto es un triángulo Ahora tú, Cuquín Prueba otra vez, Cuquín ¡Bien! ¡Triángulo! ¡Yupi! ¡Pantaja! ¡Para! ¡Dámela, Cuquín! ¡Es un triángulo! ¿Seguimos con las formas? Esto es un círculo Ahora tú, Cuquín Prueba otra vez, Cuquín ¡Bien! ¡Círculo! ¡Bien! ¡Círculo! ¡Es un círculo! ¡Círculo! ¡Círculo! ¿Estáis bien? ¿Qué formas has aprendido? ¿Qué formas has aprendido? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Es un círculo! ¡Es un círculo! ¡Es un círculo! ¡Muy bien, Cuquín! ¡Ja, ja, ja! ¡Marco pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡Juya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Regalo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Piretas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Barco pirata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tesoro amarillo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Conejo Amarillo! ¡Tesoro Rojo! ¡Vaya! ¡Conejo Rojo! ¡Tesoro Verde! ¡Conejo Rojo! ¡Conejo Verde! Conejo rojo, conejo verde, conejo amarillo ¡Bien! ¿Regalo?